El lugar donde tu rostro puedo temprar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Añelo tu presencia en el signo de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar De la patria y tu gloria eres todo lo que quiero Llena con tu poder Ese lugar Añelo tu presencia No hay nada más hermoso que poderte adorar